No te soñé con vos y me estáis empezando Las cosas que puedo sentir, cuando me imagino a mi lado Y me santo y una vez voy, en el adentro de mi alma Y no me siento en la real, me doy un beso en la humanidad Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Es como amor, es como amor, y no puedo decir de nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Es como amor, es como amor, y no puedo decir de nada Sueño contigo, sueño que vuelves a mi canción Y me estáis empezando, las cosas que puedo sentir, cuando me imagino a mi lado Y me santo y una vez voy, en el adentro de mi alma Es como amor, es como amor, y no puedo decir de nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Es como amor, es como amor, y no puedo decir de nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Es como amor, es como amor, y no puedo decir de nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Otra banda, ¿verdad? ¡Celeré! ¡Gracias!